Y también el lugar donde el apóstol Juan vino a pasar sus últimos días junto a la Virgen María, que tiene una casita por ahí arriba. La Virgen María Buenos días, hoy es un día de 28 grados, siendo las 9 de la mañana, con una máxima de 37. Va a ser un día duro, va a ser un día pesado. Vamos a ir a ver Troya, que quedó pendiente de ayer. Y después de ahí vamos a ir a una ciudad que se llama Aybalik, que está a unos 150 kilómetros de aquí. Es una ciudad playera, es una ciudad de costa, es una ciudad donde va todo el mundo que vive en Estambul. O sea, es la ciudad de playa de... en realidad todo el Mediterráneo es la playa de Turquía. Pero ahí es la que está más cerca de Estambul, el Mediterráneo, la más cerca. No sé si nos vamos a quedar ahí, vamos a ir a ver qué hay ahí, porque de ahí salen un montón de mototours por Turquía, que quiero ver los sitios que van visitando. Y no tiene demasiado encanto, pero antes hay unas cascadas que queremos ir a ver. Y también está lo que les dije recién, Troya, que vamos a empezar a ver a partir de ahora. Bueno, después de una noche de wild camping, comienzo el día yendo a Troya, que fue la tarea pendiente de ayer. Está a 6 kilómetros Troya, pero antes voy a pasar por un pueblito que pasé ayer, que está por ahí. Y un pueblito musulmán, bueno, como todo en Turquía, ¿no? Pero se veía muy musulmán este. A tomar un café y a desayunar algo porque no desayuné. Así que, para comenzar bien el día, al menos un café. Tengo todo para hacerme café, pero me faltan dos componentes fundamentales para mí. Que también podría obviarlos, ¿no? Porque lo he obviado varias veces, pero no quiero arrancar el día de hoy sin ellos. Que es la leche y el azúcar. Tengo solo café instantáneo, me falta leche en polvo o leche instantánea de esa. Y comprar alguno de estos de pastillas de endulcorantes porque no ocupan nada para tener algo dulce también que tomar. Bueno, no los entretengo más. Comienza el día, vamos a Troya. O sea, no, primero vamos a tomar el café y después vamos a Troya. Bueno, la idea es un desayuno, pero lo tuve que armar yo por partes porque en este lugar te venden el té. Chai, chai, chai. Había pedido café, pero me trajeron té. Y bueno, y esto que tiene queso por dentro, así que este va a ser mi desayuno. Como ven, la gente aquí es fabulosa. También me van a querer cobrar caro, pero bueno, eso hay que ya hablarlo después. Bueno, para aquellos que se preguntan cómo visito los sitios cuando no estoy en una ciudad, generalmente uso una ciudad y de ahí me muevo a los sitios cercanos, 100 kilómetros máximo. Pero si no, si en este caso, por ejemplo, Troya está totalmente de paso. Entonces visito la ciudad vestido de esta forma. Hacen 30 grados de calor, son las 10 y media de la mañana. Bueno, Gloria quedó ahí, en la caseta de seguridad. Y vamos a ver cuánto cuesta la entrada para ver Troya. Bueno, después de 6 euros, 6 euros me costó. Me parece carísimo. Ya estamos en Troya. Entonces, ¿ha quedado algo de Troya? Sí, un poco de sus murallas. Eso es todo. Esas son las murallas de Troya, como ven, no se usaba ningún tipo de mortero. Se apilaban las piedras unas arriba de la otra. Y el propio peso de las piedras hacían que ese muro sea inexpugnable. Tan inexpugnable que cuenta esa leyenda que tuvieron que emplear un método malicioso, de un regalo envenenado, para poder los griegos recuperar la ciudad. Entonces, en este caso estamos viendo la muralla sur de la ciudad de Troya. Y después no hay mucho más que ver, lamentablemente. Aquí detrás de mí, la entrada principal a la ciudad. Miren, ahí está. Ese camino de piedra hacía que entrabas a la ciudad de Troya fortificada. Eso es todo, amigos. Y aquí, algo constante en Turquía y en Grecia. Los perritos abandonados. Bueno, llevaría, pero esto se hace el enorme después. Como toda ciudad fortificada, tenía que tener una fuente constante de agua limpia. Y ahí, como ves, hay dos pozos. Uno ahí y el otro ahí. Dos pozos de agua. Seguramente eso sería un templo ahí o algo así. Y aquí, claro, también parte de las murallas de la ciudad y parte de las edificaciones de la ciudad. Lo que tiene toda la pinta de eso es ser un baño público. Un baño turco. O en ese entonces, baño griego. Lo que están viendo ahí es un anfiteatro. Un anfiteatro pequeñito, ¿no? Claro, Troya no era una ciudad muy grande. Y ahí están viendo los capiteles de lo que sería el soporte del escenario del anfiteatro. Aquí hay unos amigos que me han preguntado de Argentina. ¿Están? ¿Maradona? 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 ¡Sí! ¡Con los buenos! Bueno, aún hoy se siguen descubriendo cosas de Troya. ¡Maradona! ¡Gracias, chicos! ¡Qué hermoso día! ¡Sí! ¡Sí, también! ¡Adiós! Aún hoy se siguen descubriendo cosas de Troya, ¿no? Se sigue excavando, se siguen encontrando piedras y más piedras. Pero por suerte las hay gente muy simpática como esas. Como les dije, los turcos son gente muy amable, muy simpática, muy buena onda. Así que era gusto estar en este país. No lo dudes si podés, venite a Turquía en algún momento de tu vida. Bueno, hasta aquí ha sido la visita a Troya. Interesante, entre muchas comillas. Vas a ver nada más que piedras. Y a mí la verdad que la historia de Troya mucho no me apasiona. Por eso es que tampoco le puse tantas ganas, ni me interesa demasiado, ¿no? Ni estoy tan fascinado por conocer un poco más la historia de cada una de esas piedras. O los lugares que estaban dentro de la ciudad. Entonces, nada. Si tenés un tiempo libre en Turquía y andás por aquí, bien. Son 6 euros. Tal vez sea un poco caro para mí. Pero bueno, estás en Troya. Así que, nada. Vamos hacia el próximo destino. Bueno, dejado atrás Troya. Un lugar sin ningún interés para mí, que quedó demostrado. Tengo un catarro y un refrío debido a los aires acondicionados de Estambul que me está matando. Todavía voy más de una semana con este refrío. Pero bueno, ahora estamos yendo hacia unas cataratas. Espero que tengan agua. Hace mucho calor. No sé si hay agua en las montañas como para que existan cascadas a esta altura del año. Estamos en pleno verano. ¡Suscríbete! Bueno, llegamos a las cascadas. Gloria se va a quedar aquí, así como la ven. Voy a dejar la chaqueta acá cubriendo todo. He hablado con la chica que trabaja ahí y me la va a mirar. Así que voy a poder ver las cascadas tranquilamente. Vamos a ver qué es lo que vemos. Pero desde ya me han cobrado, me querían cobrar dos euros para entrar. Y al final me han cobrado 90 céntimos y el lugar es un lugar tal que así. Ecología, sí, mañana vení que te contestamos. Pero bueno, aquí están las cascadas, la gente está corriendo ahí en un merendero. Y se ve todo así, el agua muy limpita todo igual. Vamos a ver qué vemos más adelante. Tengo dos opciones, pasar por el puente o pasar por el arroyito. Y probar si eso que se ve ahí en las gotas deja entrar el agua o no. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, yo voy a pasar por el agua. A ver, vamos allá. Prueba de fuego superada. No entró agua en las gotas. Es sólo una rozadura superficial. Pero miren esto, miren esto. ¿Por qué tengo que estar vestido así? Miren, miren, miren. Qué bonito, qué bonito. Miren, miren. La gente hace picnic. La gente hace picnic en el agua. Es impresionante, miren. El lugar es asombroso, eh. Miren, miren ahí la sombrita que hay ahí debajo. Han hecho esta pasarela de madera, gracias a Dios. Es que no habría que ir por ahí arriba para ver esto. Es alaban... Todo es así... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero supuestamente no se puede pasar más de aquí Se nota que estamos llegando a Esmir porque se empieza a poner esto lleno de camiones Esmir es una ciudad industrial totalmente Así que vamos a pasar aquí dos días creo, dos noches A cargar todos los equipos, a pegarnos un baño, a descansar un poco Y después a seguir y salir cuanto antes de este tipo de ciudades Que no tiene nada para ver y solamente son un gran foco de personas Una gran concentración de personas y con una actividad industrial muy grande Viajeros, viajeras, nuevo día comienza Estoy en Esmir ya preparándome para ir hacia Efeso Que es una ciudad turca, había sido griega, ahora es turca Y me voy porque estuve aquí en Esmir Y los lugares para alojarse en Esmir no son muy de mi lado Mire que yo no tengo ningún tipo de problemas Pero por ejemplo, el wifi es una condición que necesito Una conexión a internet necesito para poder subir los vídeos Y en el sitio donde estoy, si bien es barato La conexión no es buena, nada buena O sea, hay 10 minutos de internet por día Después se corta Entonces no me sirve, quiero subir los vídeos para este domingo Hoy es viernes Y así que me voy a ir a 60 kilómetros de aquí Efeso, un camping que he visto Que vamos a ver que tal está Tiene piscina, lo he visto Así que vamos a ver cuándo los cobran Qué buena conexión a internet tiene Y si merece o no la pena quedamos ahí ¿Me acompaña? Vámonos Bueno, encontré el sitio al fin Como les mostré Y es este, miren Aquí, una pequeña piscinita infantil Ahí, una piscina para adultos y niños Y aquí voy a dormir yo Me alquilan la carpa también O sea, la carpa con colchón y todo ¿Y cuánto he pagado por esto, gente? ¿Cuánto adivinan? ¿Lo caro o lo barato? A ver, dejen ahí los comentarios Claro, pero si no, no puedo seguir el vídeo Esto no es una historia distana He pagado 50 liras turcas por noche Es decir, 5 euros Wi-Fi, restaurante, desayuno, ¿no? Desayuno y comidas no incluidas Piscina, Wi-Fi, carpa No tengo que hacer nada ¿Qué más se puede pedir? 5 euros por día Este es el lugar donde me voy a quedar un par de días Muy, muy cerquita de Efesos Viajeros, viajeras Son las 9 de la mañana Tempranito Porque si no el sol te mata aquí Y estamos en Efesos En Turquía Lo que fue una de las cuatro grandes capitales del mundo antiguo Junto con Alejandría Roma y Antioquía Efesos Era tan importante Que aquí pasó toda una temporada Marco Antonio con su amante Cleopatra También fue el lugar donde el apóstol Pablo Empezó a predicar la palabra de Dios En el año 52 Después de Cristo Y también el lugar donde el apóstol Juan Vino a pasar sus últimos días junto a la Virgen María Que tiene una casita por ahí arriba Que después vamos a ir a ver Que vino a pasar sus últimos días la Virgen María aquí El apóstol Juan siguió su camino peregrinando Y predicando la palabra de Dios Pero la Virgen María se quedó aquí Según cuenta la historia Y según cuenta la leyenda Nunca se encontró el cadáver de la Virgen María Y por eso se dice que ascendió a los cielos Entonces Efesos es una ciudad llenísima de historia En esta ciudad, como te dije La cuarta más importante del mundo antiguo Vivían 250.000 personas Y empezó como una ciudad romana Pero los habitantes de esta ciudad No estaban muy contentos con Roma Porque les cobraban muchos impuestos Entonces hicieron todo lo posible Para que Efesos fuese conquistada Por otros imperios Y resultó Resultó de tal forma que En una noche Uno de esos conquistadores Uno de esos reyes que venían a conquistar Efesos Mataron a 80.000 romanos En una noche Después los romanos retomaron el control de Efesos Y Efesos fue una de las capitales más importantes Del imperio romano Aquí detrás Un pequeño anfiteatro Un pequeño auditorio Y no te olvides que Efesos O no te olvides no No lo sabías Pero Efesos es una de las mejores ciudades Conservadas del mundo antiguo Y está excavada solo O está descubierta solo Se calcula que un 10% Todas esas montañas que ves detrás Debajo de eso seguro que Hay más ruinas de la ciudad de Efesos Es tanto el valor cultural de esta ciudad Que se empezó a excavar en el año 1920 Pero no por turcos Sino por ingleses y alemanas Expediciones de arqueológicos Que vinieron a Efesos A descubrir esta maravilla Y se quedaron con gran parte del botín Lo que vas a ver Es lo que dejaron Porque se llevaron casi todo Estatuas Todo Estaba todo muy bien conservado aquí Una cosa importante también de Efesos Es que Efesos antiguamente Era una ciudad portuaria Pero ahora El mar está 7 kilómetros Fuera de aquí ¿Por qué? Porque en 2500 años Más de 2500 años El mundo fue cambiando También Esto que está aquí ¿No? Esto fue Polvo, polvo, polvo Otras capas de polvo Y ahí tenés una montaña de tierra Y las ruinas de Efesos Que todavía están ahí debajo Entonces Todo esto Es lo que vamos a ir a ver Hoy Esto que estás viendo aquí detrás Es justamente uno de los primeros símbolos de la medicina Las dos serpientes enrolladas sobre un báculo En este caso Se supone que aquí detrás había un hospital Uno de los primeros hospitales O no sé si se podía decir hospital Donde se trataba la gente Que tenía ciertos padecimientos El hospital se dice que fue creado En el siglo Muchos siglos después Más de un milenio después Pero bueno Aquí está la prueba De que La medicina Existía en el Efeso Antiguo Y ahí detrás Y ahí detrás Ahí detrás Todavía hay restos de algunas estatuas De algún templo Que no se han robado Que todavía están ahí Cada piedra que descubrís Cada piedra que ves Cada lugar que giras la mirada Te encontrás con cosas como estas Esta es la parte de un antiguo templo Pero imagínate Por esta calle Que está aquí detrás de mí Por esta calle O por esa otra Que está ahí detrás de mí También O por esta otra Que baja hacia abajo También Caminó El apóstol Pablo Caminó La Virgen María Caminó El apóstol Juan el Bautista Marco Antonio Cleopatra Todos esos personajes Relevantes Del mundo antiguo Caminaron Por estas piedras Aquí Desastadas Eso que llegas a ver Ahí Era un antiguo templo Que fue construido En honor a Un emperador Que persiguió a los cristianos Cuando El cristianismo triunfó Como religión Vinieron los cristianos Y lo derrumbaron Y lo dejaron tal cual lo es Casi no dejaron piedra sobre piedra Todavía impresionan Ciertos lugares De Efeso En este caso Esto era una avenida Imagínatela Llena de estatuas A ambos lados De esta avenida Donde también estaban Los mercaderes Había médicos Había abogados Había Toda la actividad comercial Se desarrollaba Sobre esta avenida Y al final de todo Lo que estás viendo ahí Era la gran biblioteca de Efeso Lo que estás viendo Detrás de mí Es por lejos El edificio mejor conservado De todo Efeso Que es La antigua biblioteca de Celsius Este edificio Fue creado en el año 100 Después de Cristo Y estuvo su momento De esplendor Hasta que en el año 270 170 años después De su construcción Fue derrumbado Por un terremoto Y nunca más lo levantaron Quedó así Lo que está Es lo que estuvo siempre Desde el año 270 Hasta ahora Está lo que estás viendo Hasta ahora Claro Tiene algunos retoques Lo han refaccionado Un poco Para que se siga Manteniendo en pie Tiene partes nuevas Por así decirlo Pero Te dan una idea De lo grandiosa Que era Solamente una biblioteca Imagínate El resto de palacios Templos Y demás Si esto era una biblioteca Imagínate el resto 300 años antes de Cristo La gente se sentaba aquí En el anfiteatro de Efeso O en el teatro de Efeso A ver las obras de teatro Que diversos autores helénicos Escribían Y actores y actrices Romanas griegas Primero Y romanas después Interpretaban aquí En el escenario Estamos viendo Una parte Importantísima De nuestra historia Se dice Que aquí también El apóstol Pablo A escondidas También Daba misa Pero Eso hay que demostrarlo No se sabe todavía No No está demostrado Eso es lo que escuché A un guía ahí Que decía Pero viste Como son los guías Los guías siempre Tiran ahí Datos incongruentes Que nadie puede comprobar Y dice Oh como sabe Y así le dan Después unos tips mejores Yo no te voy a pedir eso Solo te voy a pedir Que si te gusta este video Te suscribas Y si querés ver Contenido más actualizado Vayas a mi Instagram Vengo viajando Que va a estar aquí Así que Gracias por estar ahí A todos los que están ahí Los que me siguen Y demás Y vamos a seguir recorriendo Esta impresionante Ciudad antigua Algo que siempre quise hacer Cuando vengo vestido todo De motociclista Y veo un anfiteatro de estos Subir hasta arriba de todo Y ahora Lo he podido hacer Esto es lo que se ve desde aquí Y Como puedes ver Bueno Ahí La grúa Que están moviendo Y removiendo escombros Siguen los trabajos arqueológicos En Efesos Recordá que Solo un 10% Entre un 10 y un 20% Fue descubierto Por ejemplo Ahí detrás Ves más ruinas Que todavía No fueron ni tocadas Y Aquí Esto es La reconstrucción Del anfiteatro Como Eran las gradas Se ve ahí Que está Más reciente La reconstrucción Y aquí Cómo estaban Las piedras Originalmente A ver si se puede ver ahí Inclusive En algunos lados Estaba tan deteriorado Como aquello Que se ve allá arriba Yo creo que Llegamos demasiado tarde A la obra Todo esto Que estamos aquí La obra parece Que ya terminó No pasa Al vendedor De perritos calientes De Panchos Y Coca-Cola O sea Yo me voy de acá A esta obra Es un timo No Si vienen a Efeso No vengan a ninguna obra De teatro Que parece que ya terminaron Hace muchos siglos Muchísimo malo Perdón Esto que estás viendo aquí Es una estatua De la Virgen María Que se encuentra Justo donde Se supone Que estaría La casa De la Virgen María Donde estuvo La casa De la Virgen María Donde pasó Sus últimos días Está Muy cerquita De Efeso No sé si Ahí podés llegar A ver el anfiteatro Y bueno Es un lugar De peregrinaje De cientos De turistas Ahora Recordá que La Virgen María Solo tiene significancia Para la iglesia católica Para los musulmanes No fue nadie más Que la madre de Jesús Otro apóstol Así que No es un lugar De peregrinación Para el mundo musulmán Y tampoco lo es Para el mundo cristiano Se dice Que vivió acá Pero Hay que comprobarlo Que estuvo La Virgen María En Efeso Eso sí es así Porque está documentado Que vino con Juan el Bautista Así que Lo que ves ahí Detrás Es Efeso Y lo que ves allá atrás Es Selkulc La ciudad Que está más cerca De lo que fue La antigua Efeso Usando la biblioteca De Celsius de fondo Me despido De ustedes En este video Espero verlos En el siguiente Me gustaría Que me digan Qué tal les pareció El video Si les gustó O no les gustó O demás Usen los comentarios Están ahí para eso Y también Los invito a que Si no se suscribieron Todavía Se suscriban Y Si quieren ver Más contenido Como este Pero en tiempo real Vean mi Instagram Que está ahí abajo Vengo viajando Y Donde van a poder Seguir el viaje Día a día Casi Voy subiendo Historias todos los días Voy subiendo Bloques De Fotografías Y videos Interesantes Acerca de los lugares Que visito Y me gustaría Verlos ahí Me gustaría que seamos Una comunidad muy grande Y que podamos Compartir Este viaje Juntos Bueno Muchísimas gracias Y que tengas Un muy Muy buen día Gracias 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 Gracias.